Y todo se acabó Y todo se murió Por creer que iba a olvidar el ayer No lo puedo creer Esta vez tuve que perder Si me levanto de esta Sé que volveré a caer Se me hace tan difícil mirarte y ya no abrazarte Mientras caminas por los pasillos Te veo en mi mente Una suave brisa visita mi mañana Escucho algo diferente Ya no siento vibrar el cel Tendré que solo olvidarte Mi alma tiene dueña lo sé Pero no mi corazón Te juro que otro ser No ha dominado mi intención De creer, borrarte y olvidarte No encuentro la equivocación Si los humanos amamos por naturaleza Y no por convicción No es fácil despertar Y ver que ya Ya no te llama Ver que los te amos ya no se escuchan Por las mañanas que tienes que ser fuerte Y decir estarás mejor sin mí Y por dentro dices perdóname amor No me he olvidado de ti Así como amores van También amores vendrán de todos y de todas Te podrás algún día enganchar Pero olvidar a aquella persona especial No creo que podrás Si ella vio el opismo de ti Y aquí se queda igual Tú la rechazas Porque crees que vivirá sin ti Pero créeme Si lo haces así No sabes el sufrir Cuando menos te lo esperas Te vuelves un juguete Y mientras la sigues esperando Ella con otro se mete Ya no valoras tu felicidad Buscas primero la de ella Cuánta noche pasa Bebiendo la misma botella Creyendo que volverá Y se quedará aquí conmigo Amigo mío No puedes obligar a alguien A estar contigo Trago a trago Olvida los bellos momentos Mañana tras mañana Está aún el recuerdo Día tras día Sigue estando En tu cabeza Un año pasa Y aún tienes la pasión Que es intensa Los días pasan a través Del cuerpo de aquel hombre Que quizás ya no te ama Pero igual te sigue pensando Aún en la casa siente Y oye escuchar tu nombre Entonces recuerda Que de a poco De ti se va enamorando Y todo se acabó Y todo se murió Por creer que Y voy a olvidar el ayer No lo puedo creer Esta vez tuve que perder Si me levanto de esta Sé que volveré a caer Créeme que los días son feos Y con un toque agrio De creer tanto en aquellas palabras En un descaro Las decía aunque me costaba Pero lo hacía en vano Luché por estar bien en la relación Me equivoqué hermano Si todos cometemos fallos Y jamás los aceptamos Aunque si son ajenos Como obvio Hay que perdonarlos Y para progresar en un futuro Debemos ser precavidos Terminaremos lastimados Por ser muy atrevidos Todos buscan consuelos Al terminar una relación Buscan un amigo Pero no sabes Si te tienen su corazón Date cuenta No ves lo mejor Por estar cegada en dolor Y cuando menos se lo esperan Borran la palabra amor Que hay justicia cuando percibimos Algo serio y bueno Nos ponemos a pensar En que ella es feliz al menos Pero tú seguirás con esa cara De quisiera ser tu cielo Es tarde compañero A otro le toca ser su dueño Increíblemente la peor decepción Y ver a un amigo triste No saber cómo apoyarlo Sinónimo de dolor transcurrible Nos hago ejemplo de lo demás Y yo me veo al espejo Y me digo el rap Se vuelve el mejor amigo en el reflejo Aunque necesita un abrazo Y un levántate luego Porque la vida continúa No hay que morir de celos Apoya mutuamente al que te he caído en el suelo Y no evites al amor Si siempre hay uno nuevo Y todo se acabó Y todo se murió Por creer que iba a olvidar el ayer No lo puedo creer No lo puedo creer Esta vez tuve que perder Si me levanté No lo puedo creer No lo puedo creer